Hoy oficializamos nuestro convenio con la ACCC, que nos convierte en la marca oficial del carnaval cruceño 2024. Con tan solo tres años en el mercado, hemos recibido la aceptación y el cariño de todos los bolivianos. Hoy en día estamos presentes en más de dos millones de hogares bolivianos. Y justamente para contribuir todo este cariño, nosotros buscamos ser parte de esta gran fiesta y promover estas actividades culturales. Hemos estado presentes en las cuatro precarnavaleras y estaremos presentes en el gran corzo cruceño este sábado, mostrando nuestro gran posicionamiento regional, nacional. Tecno, capturando la grandeza del carnaval. Nuestra colaboración con la fiesta grande de los cruceños fortalecerá aún más la relación de Tecno con la comunidad. Queremos ser percibidos no solo como una marca de tecnología, sino como un compañero activo que se preocupa por el bienestar y la felicidad de las personas. Estamos comprometidos con la construcción de conexiones más significativas y el desarrollo sostenible de la región, a través de iniciativas que van más allá de lo tecnológico, y abrazan la riqueza cultural y social de Santa Cruz, señaló al concluir Torres. Tecno es el auspiciador oficial del carnaval cruceño 2024. Santa Cruz de la Sierra, febrero de 2024. Guión como parte de su compromiso continuo con el apoyo y la promoción de diferentes e importantes eventos culturales. Tecno, la empresa multinacional de tecnología anunció oficialmente su auspicio a la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, ACK, convirtiéndola en la marca de celulares oficial de la fiesta grande de los cruceños. Creemos que el carnaval es una celebración única que une a la comunidad, fomenta la diversidad y refleja la riqueza cultural de Santa Cruz. Estamos emocionados de ser parte de esta festividad tan especial, y contribuir al enriquecimiento de la experiencia de todos los participantes, directa e indirectamente. Mencionó Yamile Torres, Brand Marketing de Tecno, añadiendo que, están en un momento clave en el que desean retribuir toda la confianza de los bolivianos, y promover la cultura de este magnífico país. Con este auspicio, queremos agradecer a los cruceños que nos abrieron las puertas y nos dejaron entrar a sus vidas, convirtiéndonos en apenas tres años en el mercado, en una de las marcas más referentes en el sector de celulares, acotó la ejecutiva. Tecno viene realizando diversas actividades para hacer del carnaval una experiencia inolvidable. Estuvo presente en las cuatro precarnavaleras, y lo hará en el Gran Corzo Cruceño con muchas sorpresas para los carnavaleros y asistentes. Para el presidente de la ACK, Gustavo Gil, contar con el apoyo de todos los auspiciadores y en especial de Tecno, permite llevar la experiencia del carnaval cruceño a un nivel superior al proporcionar apoyo logístico, financiero y tecnológico, que ayudan a acercar las tradiciones, y las actividades carnestolendas al ciudadano a través de sus pantallas.